No, no es una pesadilla, ni mucho menos un mal chiste, la organización Ciudadana Demócratas, encabezada por Vladimir Aguilar, ex militante del Partido de la Revolución Democrática, PRD, el pasado lunes 7 de enero notificó al Instituto Nacional Electoral, INE, su intención de constituirse en partido. Aguilar, quien fuera dirigente de la corriente Foro Nuevo Sol del PRD, comentó que se decidió construir una nueva alternativa política ante lo que consideró falta de democracia en las fuerzas políticas existentes, y la necesidad urgente de renovar la clase política del país. Cabe recordar que, curiosamente, en su momento el experredista se pronunció a favor de apoyar al entocnes candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Seinbaum como aspirante al gobierno de la Ciudad de México. Demócratas Pues tal como lo informamos, recientemente el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa comentó que analiza la posibilidad de fundar una nueva agrupación política, junto con su esposa Margarita Zavala. Felipe Calderón dijo que el partido Acción Nacional, PAN, fuerza política de donde emergió, puede transformarse, aunque precisó que está secuestrado por personas que únicamente ven por sus intereses. Además, Calderón mencionó que la idea de instaurar un nuevo partido surgió porque el grupo que se apoderó del PAN tiene el control del padrón y ni siquiera sus hijos se pudieron afiliar a la militancia. Con información de Breaking News y la neta noticias foto, csp, h, o, t, o, c, u, a, r, t, o, s, c, u, r, o, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments